La espalda, fuera coñas, se queda... Ahora vuelvo, que quedan supuestamente 10 segundos para tener mi cena. Hasta luego. La espalda, fuera coñas, se queda... La espalda, fuera coñas... La espalda, fuera coñas, se queda... La espalda, fuera coñas... 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 ¿Sabes lo que te quiero decir? La espalda, fuera coñas... 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 Y en el residen 8. ¡Que se supone que es tu comida, wey! ¿Está basado en tu país, wey? ¡Que se supone que es tu comida, wey! ¿Está basado en tu país, wey? Está bueno. Ya no, no. No está bueno. No hay que estar bueno, en verdad. ¿Por qué de noche? No sé. No sé. No sé. ¿El flash? ¿Está del tonismo? Hola. No, no, no. En plan, ¿se supone que es verde? ¿Y no se ve verde con el flash? El flash está de altonismo. Está bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Debo dar parte de ti a tu amo? Sí. Que sea la última vez. No te librarás así la próxima vez. ¿Ah? Qué guapo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Yo sigo diciendo que el traje esclava es el mejor traje, el mejor traje. Hombre, una apuñaladita se merece, las cosas como son. Eso hay que dártelo. Una apuñaladita a tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te vas a poner renta, ¿no? También te digo Si lo que quieres es apuñalar Es poco a poco Me dejo Acaa Ojo Lo que hago es Si Por que se Puedes un toque femenino una cuestión de oferta y demanda cierto poca oferta de nosotras en nueva orleans no quería decir materia prima tabaco algodón azúcar el enemigo controla un productor importante monsieur marcante es muy saciable pero se necesita cierto encanto gracia y estatus para entrar en su círculo generaré algún motivo para hacerle una visita y porque se escucha así la conversación lo escucha yo un poco raro lo escucha es rollo comprimido no comprimido no lo escucha es comprimido y 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